Me he quedado conmovido con el sufrimiento, con el dolor, con la agonía, que mi antiguo amigo mío también, un antiguo amigo mío, el rey de todos los reparteros chicos, después que hoy lo sentí llorar, después que hoy lo sentí sollozar por la pérdida y la traición de la bebecita, porque sí, nos acabamos de enterar de que la bebecita, parece que la bebecita, como te lo estuve diciendo la semana pasada, como ya ella factura, ya ella no llora, parece que las perras tandas que le daba chocolate, parece que ya no le están gustando, o bueno, también el palón divino, o también el deón divino, ya no le está gustando, se le piró, se le fue por el dos y le dijo, papi, tumbando y se le escapó, vamos a escuchar primeramente los audios, choco, no voy a hacer lo que todo el mundo está haciendo hermano, eso para que te des cuenta, aquí estoy, para darte mi hombro, para darte mi pecho, mi pecho, no bajes más para abajo, porque yo sé, yo sé que a ti te gusta que te estimule, yo sé que tú tienes tus fetiches, y cuando tú te das un piedrazo de eso, un fumazo de eso, te vuelves todo loco, pero bueno, para que te des cuenta de que estoy para apoyarte, no me voy a burlar de ti, no te voy a tirar, no te voy a difamar, y nada, solamente lo voy a tomar como que eres un buen amigo, o un antiguo amigo, que ya no me quiere ver, pero que eres un soldado caído, vamos a escuchar otra fase de chocolate llorando, porque se le escapó la reina del reparto, un chocolate llorón, un chocolate sufriendo por su amor, escucha. Tú podías haberme dicho, mira, Juan, y no subas más, que no voy a dormir más, tú esperaste que yo subiera, para hacerme esta mierda a mí, a mí, a ti, mi hermana, a mí, al hombre que hace yo contigo, mi hermana, que Dios me tengo contigo, tú estás en la policía por tus cosas, porque tú te fuiste para otro lado, en vez de ir para tu casa, tú, Claudia se perdió por tu culpa, Claudia se perdió por tu culpa, no por mi culpa, yo estaba aquí sentado, y Claudia me puso esto a 10 minutos, y tú, le dijiste, no, voy para la casa, no por mi culpa, puse, mi hermana, ahí lo puse, que robó, porque ella robó, porque ella sabe que tiene que pagar mil cosas aquí, no solamente eso, tranquila, que voy a empezar a poner tu historia entera aquí, en tu historia, mi hermana, porque tú eres una cochina, porque tú podías haberme dicho, mira, Juan, y no subas más, que no voy a dormir más, tú esperaste que yo subí. Ale, por favor, es un antiguo amigo, compartimos juntos, andábamos juntos en Cuba, yo que estoy sufriendo, mi hermano, tu dolor es mi dolor, tu sufrimiento te acompaño, tus tarros son tus tarros, tus malos pasos y tus malas conductas son tuyas, pero déjame escuchar una vez más otro lado romántico, sí, porque al momento, Ale, ponme de nuevo el audio, ponme de nuevo el audio para todos los que están hablando mal de chocolate, para todos los que dicen de que él es un tipo agresivo, parece que no se la dio la dosis del momento y vio que estaba de momento en bancarrota, porque se le fue el cajero automático, la rubia que factura, que ella no llora, que ella factura en las páginas calientes, se le volvió a ir y se quedó, se quedó sin nada. Ahora, escucha de nuevo el audio, esta parte romántica de Choco. Y tú podrías haberme dicho, mira, Juan, y no subas más, que no voy a dormir más. Tú esperaste que yo subiera para hacerme esta mierda a mí, a mí, a ti, mi hermano, a mí, al hombre que ha sido contigo, mi hermana. Que Dios me tengo, te digo, te digo, te digo, te digo. Tú estás en la policía por tus cosas, porque tú te fuiste para otro lado, en vez de ir para tu casa. Tú, Claudia se perdió por tu culpa. Ya, chico, ya, ya. Ya, es malo, discúlpame. Discúlpame, Choco, Choco, discúlpame. Discúlpame, chico. Discúlpame, Choco, discúlpame. Por la rubia, no importa, no importa, no importa. Más allá hay más blanquita. Oye, como te gusta el coco, coco, aunque esté rancio, pero coco, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar. Estamos esperando porque me dicen de que las únicas declaraciones que va a hacer la bebecita es en minutos. Hay que estar pendientes porque la bebecita va a hablar dentro de minuticos. Vamos a escuchar lo último que dijo. Que dijo que se fue sin nada. Se fue de la casa sin ropa, lo dejó todo. Se escapó con una amiguita. Sí, porque tú sabes que el Choco, el Choco es un sexapil. El Choco es, ¿me entiendes? El Choco es un macho alfa y le gustaba, tú sabes, el trío, los cuartetos, todas las que vinieran, a él le gustaban todas esas fiestecitas. Pero parece que vino una que le levantó la bebecita. Escucha. Están poniendo cosas feas de ella, que él no se llevaba a nadie. Sin embargo, todas las cosas de nosotros están en la casa. ¿Sabes? Nos fuimos sin nada. Dejamos toda la ropa, dejamos todo. ¿Por qué habrá estado pasando esta muchachita que se tenga que fugar de la casa donde vivía con Chocolate y que lo haya tenido que dejar todo? Lo más preocupante de todo esto fue lo que dijo Chocolate al final. Porque sí, hemos sabido por la propia voz de ex pareja de él que él se dedica a filmarte, a recopilar cosas tuyas para después chantajearte y que no lo dejes. ¿Qué fue lo que dijo? Ahora sí voy a publicar, escucha bien, el actuar de un disque hombre. Voy a publicar quién eres tú en realidad. Porque él se dedica a eso. No lo digo yo, lo dicen sus propias parejas para después chantajearte. Nada, vamos a esperar porque ya casi dentro de unos minuticos ella va a hablar. Vamos a ver qué es lo que dice. Vamos a ver qué es lo que va a confesar. Pero antes, bueno, antes de seguir con ellas y con ellos, ponme a Yomil y a Daniega. Hablando de separaciones, hablando de parejas que eran bien bonitas y que derrochaban puro amor en las redes sociales una vez más. te voy a demostrar que yo siempre tuve la razón. ¿Te acuerdas la otra vez que yo te estuve hablando de que Yomil se había separado de Daniela Reyes y que lo más probable es que había sido por culpa de él mismo? Porque como yo los conozco a ambos dos personalmente, sé perfectamente las cualidades y del pie que cojan ambos dos. Bueno, vamos a escuchar cómo Yomil lo confiesa, cómo de momento pasó lo que pasó y que Daniela Reyes fue la mejor pareja porque la chica es excelente, súper educada, trabajadora, no está en chisme, siempre enfocada en su carrera, en sus redes sociales. El del error, bueno, vamos a escuchar quién fue el del error. Esta entrevista se la dio a Chunguito, que es un chico que tiene un podcast por allá por Cuba. Escucha. Daniela es un tema que es muy bonito en mi vida, ¿sabes? Y la gente puede sacar 77,500 de él, la verdad, y lo que sentimos hoy, Daniela, lo sabe y lo sé, ¿sabes? Y eso es un tema que eso no se toca, ¿sabes? Para mí Daniela es una de las cosas más lindas que ha pasado en mi vida y eso va a estar así por el resto de mi vida, ¿sabes? De ahí para allá lo que diga la gente, olvídate de que hablo. ¿Has vivido tu relación con ella? ¿Sigue siendo igual bonita? Es que todo, es que nos peleamos y fue algo así, ya de repente, una discusión X, ya nos peleamos, ella por su lado, yo por el mío y ya, este es el de hoy, ¿sabes? Y hoy en día tengo buenas relaciones con su familia, su familia para mí son una de las familias más lindas que yo, con la que yo he convivido y lo que tengo es eso, papi, lo más bonito que yo viví en mi vida fue eso, lo que ya fue una etapa y ya, ella está haciendo su vida, está haciendo la mía y todo bien. Porque mucha gente, como siempre, especulan en redes sociales, en cuanto se dio la noticia, mucha gente empezaron a hablar que si fue por esto, si fue por lo otro, al final, la respuesta exalta nunca se dio, nunca se habló. Como algo así, compadre, estábamos mal, estábamos bien y tuvimos una discusión y ya, yo me cogí un momento que estoy fundido, yo también estaba fundido a lo mejor X por X cosas y ya, discutimos y ya, y nos peleamos y ya, así fue todo, ella por su lado por el mío y así, y lo bonito del caso es que ella está por su lado por el mío y nos respetamos, ¿sabes? Y yo a resistir siempre ese respeto y ya te digo, de las cosas más lindas que yo vi con Daniela, tú puedo decir que de la relación, los tres años que estuve con ella, fue 98,8% de cosas lindas, ¿sabes? De ahí para allá, no te puedo decir más nada para no decirte que fue un 100%. Exacto. ¿Qué te puedo decir yo? Si todo estuvo bien, lo disfruté, ya me disfrutó, lo disfrutamos, lo doy mucho y lo bonito del caso es que nos peleamos y se mantiene con mucho respeto porque nos los dos no los ganamos, ¿sabes? Es lo bueno. Creo que al final, porque al final la gente siempre se dedica a hablar sin saber porque ninguno de los dos dijo nada, ustedes terminaron las cosas bien bonitas cada uno. ¿Te das cuenta? Al final, vamos a hablar con la verdad. Aquí nadie se pelea porque se pelean. Oye, nos peleamos y ya. Ni él mismo supuestamente sabe por qué se pelearon. Supuestamente, ella andaba por allá por México, fue lo mismo que yo te dije la otra vez. La muchachita quería crecer, quiere ser alguien en la vida y él la estaba atrasando. La otra le decía, papi, vamos para Cancún, vamos para México, vamos para aquí, vamos para allá. Y él, vamos para Camagüey, vamos para Matanza, vamos para Santispíritu, vamos para Guantánamo, tienes que caminar, mi hermano. Y él lo que estaba pasando, estaba atrasando a la muchachita y como los dos no compaginaron en esas ideas, entonces, por eso llegó el punto a que se separaron. Bueno, te contaré de que John Mill me tiene bloqueado, me escribió atacándome, ofendiéndome, pero bueno, tengo que decir la verdad. Yo sé, Yomi, que te molestaste porque te dijera la verdad, porque yo sé que no te molestaste por otras cosas, te molestaste por algo que yo sé que es real, pero son cosas que pasan en la vida. Tienes que darle luz verde, la tenías atrasada, la tenías ahí en el mismo lugar, ahí tú sabes, quieta en base y nada, sigue por tus rutas, por tus giras provinciales en Cuba, que ella seguirá su caminito y pronto, posiblemente, la veamos por aquí, por los Estados Unidos. ¡Gracias!